La ciudad, la oscurecía húmeda de lluvia pereja. La oscurecía lenta y callada. Nos bastó una sola mirada para hacer contrabando con las nubes. Caía la tarde. Las calles vigilaban sus sombras. El asfalto expiraba la claridad de las ventanas. Claridad que aún sobrevivía el día pasado. Y se me ocurrió pensar que estábamos en un puzzle de luciércoles y cerré los ojos. Y te seguí. Te seguí hasta las doce y cinco copas. Cuando sin retraso alguno decidí renunciar al mundo para desabrochar sus dolores. Después de que tus primeros brazos repitieran el limbo de mis besos. Entonces te olvidaste de las miradas cómplices. Mientras yo sabía eso, pasaba con mis dedos tú. Y si pensara en nadie más que en mí, decidiste bajar las fersianas para aplicar como esposa. Y por fin, ser mujer. Y al fin, llegamos a las manos y al ardor, como llegamos a los besos. Y las persianas cómplices nos guiñaron su luz a la noche en tu habitación. Y las persianas cómplices nos guiñaron su luz a la noche en tu habitación. Y las persianas cómplices nos guiñaron su luz a la noche en tu habitación. Y las persianas cómplices nos guiñaron su luz a la noche en tu habitación.